Una de las instituciones educativas más importantes de la ciudad, la Antonio Holguín Garcés, está celebrando por esos días sus primeros 31 años de servicio a la juventud cartagüeña tras su fundación en el año de 1992. Una de sus mentoras, la docente Sofía Belestazamá, y quien aún presta sus servicios a la institución, nos contó un poco de la historia del colegio que hoy está localizado en el barrio Santa Ana Norte de la Comuna 7. Fue fundado con el siendo alcalde Rodrigo Urán Carvajal, con un consejo maravilloso que le dio el nombre de Carlos Holguín Sardin, después se cambió con el nombre de Antonio Holguín Garcés. Estuvimos rodando, pasando de escuela en escuela, hasta que con la gobernación de Carlos Holguín Sardin, nos hicieron esta edificación maravillosa. Estamos cumpliendo 31 años de experiencias maravillosas, de saberes, de un conocimiento, pero de todo humanidad. Este colegio fue hecho en la Comuna 7 porque esta Comuna 7 es una de las más grandes y necesitaba este colegio. Los inicios de la institución fueron en la Escuela Juan Daza, y luego de un periplo por varios lugares, finalmente logró encontrar el confortable sitio que la alberga hoy. Ahí estuvimos tres años, después nos pasamos por la época que era la Bonilla, que era actualmente la GAO, después estuvimos en la Roberto Delgado, en la Antonio Nariño, en la Universidad Antonio Nariño, en la Escuela La Manuela Beltrán, en la KENE, y ahora mire, estamos disfrutando esta maravillosa edificación, pero sobre todo la humanidad que hay en este colegio maravilloso. Unos padres de familia hermosos, unos profesores divinos y unos medios de comunicación que nos están aportando siempre para expresar estos conocimientos maravillosos, y le decimos a la comunidad, esta institución es de ustedes. La institución cuenta con un gran número de estudiantes egresados luego de aquella primera promoción en el año de 1998. Porque aquí llegamos en 1997, la primera promoción fue en 1998, y así pues hemos sacado, póngale así, unos 10.000 muchachos, 10.000 estudiantes egresados. La importancia de la institución educativa Holguín Garcés se mide también por los reconocimientos internacionales que han recibido sus procesos educativos. Ha marcado pauta porque sus proyectos, con la investigación y sobre todo el talento humano, siempre estamos enfocados hacia el estudiante. Profesionales en diferentes ramas, personalidades que hoy ocupan altas posiciones en varias empresas y organismos del Estado, además de grandes artistas, se cuentan entre la larga lista de egresados de una de las instituciones educativas más queridas de la ciudad de Cartago. Tenemos en el concurso de Yo me llamo, Gabriel también, Gabriel Millán, Jaime Morales, Cosiguano, el Norejón, Pablo Andrea, todos salieron de acá, son egresados de aquí.